Hola, si tienes entre 16 y 30 años y te gustaría trabajar con nosotros y nosotros en el Espacio Joven o en el Polideportivo, ahora tienes la oportunidad para hacerlo durante 6 meses. Tienes de plazo hasta el 27 de este mes para acudir al Ayuntamiento o al Espacio Joven si tienes cualquier tipo de duda o te quieres inscribir en este plan. No pierdas esta oportunidad. Te estamos esperando.